Perdón, no de dólares, en que no es lo mismo, con tarjetas de crédito. Allí están Sofía Terrile y Esteban Lafuente. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Y vos, Vivi? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos todos de negro. Y Cecilia de Vara también. ¿Qué pasó hoy? No lo sé. Algo extraño pasa. Cynthia Kern, la fundadora de Cossuco, me dijo hace un ratito, se viene el color, lo colorido, animal print, para ponerlo en la cuarentena no estaríamos cumpliendo, así que la próxima pongámonos de acuerdo para pum para arriba. Bueno, ¿qué está sucediendo con él? No fue acordado igual. ¿Cómo? Que no fue acordado, fue todo casualidad. Es cierto, es cierto. Bueno, estamos en sintonía de algún modo un poco oscuritos. ¿Qué está sucediendo con el consumo en dólares, con las tarjetas de crédito? ¿Quién quiere empezar a contarme? Eso yo, Vivi, si querés, con otros datos que, como decía, los veníamos viendo, y en realidad se viene viendo hace varios días, hace algunas semanas, que lo que está ocurriendo es que después de la caída fuerte que hemos visto en mayo, en un contexto de mucha incertidumbre económica, también mucho temor por las cuestiones de los ingresos y que iba a pasar en el corto plazo, esto empezó a recuperarse y, o sea, en el mes pasado, con respecto al mes anterior, hubo un crecimiento del 42% en los consumos en dólares con tarjetas de crédito. Y esto que parece un crecimiento muy fuerte en el mes, hay que compararlo no solo con ese número, sino con el mes, por ejemplo, del año anterior. Y esto te da una caída del 62%. O sea, que se recuperó en el mes, pero sigue estando muy por debajo de los valores que teníamos el año pasado. Claro, en junio del año pasado todavía no teníamos la gran devaluación que vino después de las PASO, que cambió toda la ecuación en términos de consumir en dólares. ¿Y qué va a pasar después, Sofi, los próximos meses? ¿O qué creen que puede llegar a suceder con esta tendencia? Mirá, Bibi, lo que decía la consulta que preparó este informe es que lo que está pasando es que hubo algunas ofertas de viajes para después de la pandemia. Entonces, ahí reactivó un poquitito. Y la necesidad de incorporar tecnología para el trabajo remoto. La verdad es que igual estamos hablando de números de caídas interanuales muy importantes todavía. Y la realidad es que, por lo pronto, hasta principios de septiembre no vamos a poder viajar. Entonces, no es que estás haciendo consumos en dólares, constantemente, más allá de algunos servicios en dólares que puedas pagar, que no llegan con el impuesto país y demás. Pero la realidad es que no es el consumo más sustancial. Claro, hay un rebote en el mes que tiene que ver con esto que decíamos de venir un mes muy bajo, como había sido mayo. Y empiezan a combinarse algunas ofertas de viajes, libros que pueden venir del exterior sin pagar el 30%, servicios de streaming o otro tipo de software que tampoco está o que tienen un impuesto más bajo. Entonces, se pueden utilizar tecnología pensando en no solo cuestiones de gaming o del ocio, sino también cosas necesarias para el trabajo en el hogar, viendo que esta tendencia se va a mantener. Es que hay que equiparse distinto. Hay que equiparse completamente distinto. Tecnología, muebles, sillas, absolutamente todo. Esteban y Sofi, gracias, como siempre, es un placer tenerlos por aquí. Para la próxima, color. Muchas gracias. Que estés muy bien, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa porque miren quién nos está esperando. En segundos nada más vamos a estar hablando con él, no creo que nos escuche, pero está allí esperándonos. Leonardo Sbaraglia, porque nos va a contar, no sé.